¡Hola! Hoy nos venimos a pasar el día a la playa de perros que hay aquí en Barcelona. ¡Uy! ¡Madre mía! Tiene unas ganas de llegar ya. Estamos esperando porque está lleno, porque es un máximo de 100 perros lo que pueden haber aquí dentro. Entonces ahora estamos esperando que salgan dos perros y las siguientes somos nosotras. ¡Mira mis chuchos! ¡Qué bien lo están pasando! ¡No! 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 Gracias por ver el video. 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 Señor, ¿qué hace usted? ¿Me está pasando bien? Bueno, ahora ya mejor que antes, ¿eh? ¿A que sí? Ahora ya nos vamos a ir a... ¡Qué mimoso estás tú! ¿Nunca has estado tan mimoso? Y ahora ya nos vamos a casa, a ducharnos. Sí, porque llevamos mucho rato aquí ya, ¿eh? Hemos salido un poquito del agua, porque llevamos prácticamente todo el rato en el agua desde que hemos llegado. Solo hemos salido para comernos el bocadillo y ya está. Y ahora estamos aquí descansando un poquito, nosotras y los tetos. ¿Qué es esto? Niña, mi amor. Hola, ya se levanta. ¿Qué, mi amor? Mirad esto, se lo compramos el otro día Es para un cuenco portable Para ponerles agüita fresquita Y así cuando nos vamos de paseo O por ejemplo hoy que hemos venido a la playa Les ponemos agua y pueden beber ahí Hola bombón Hola chiquita Qué gustito estoy aquí, eh, ahora Y hasta aquí nuestro primer día de playa A partir de ahora vais a ver Que cada semana voy a subir un vídeo De cómo pasar nuestro verano con nuestro husky Porque hace mucha calor y os voy a dar consejos Y lugares donde vamos nosotras Para que podáis llevar a los perros Bueno, mirad cómo están Están agotados Es que la playa les cansa mucho Sobre todo la arena Aunque también es muy bueno para las patitas Porque hacen fuerza y así les obliga A que estén en movimiento Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo Si es así, darle a like Suscribiros al canal Y nos vemos el próximo día Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!